Los síntomas que provoca el COVID-19 en las personas ha hecho que muchas de ellas recurran a remedios caseros. Entre los más comunes está el té de jengibre, la manzanilla, el eucalipto, el consumo de naranja, la miel de abeja, el propóleo, vaporizaciones, así como gárgaras con bicarbonato. Me recomendaron un té que lleva jengibre, canela, ajos, cúrcuma, hojas de guayaba, menta, eucalipto y por recomendación de un médico también se le agregó tomillo. Se sirve caliente con una cucharadita de miel y limón. Y bueno, también hicimos inhalaciones para abrir los pulmones, pues eso también ayuda bastante. Y también me recomendaron otro té que lleva tres cuartos de taza de agua, dos limones con cáscara partidos y dos aspirinas de 500 miligramos. A pesar de ser naturales, de acuerdo con los expertos, es fundamental que en el caso del COVID-19 no se trate únicamente con estos remedios, pues como consecuencia pudiera haber un tratamiento médico tardío y esto a su vez dañe de manera grave la salud de la persona. No son recomendables debido a que no tienen evidencia científica, a que nos ayuden al 100% a mejorar. Sin embargo, está comprobado que podemos consumir algunos alimentos altos en vitamina C, pero no necesariamente nos van a apoyar o ayudar a la pandemia. Lo más importante es que aquellos que resultaron contagiados con este virus lleven un tratamiento médico adecuado y que por ninguna circunstancia se automediquen. Está comprobado que ciertos componentes y principios activos de hierbas medicinales potencian el efecto de ciertos medicamentos, asimismo dañan el metabolismo en el hígado. Entonces, si tú estás consumiendo algún remedio, te recomendamos acuerdes con un profesional de la salud para que te pueda guiar de la manera correcta para tratar el padecimiento. Yoaly González, Azteca Noticias.